La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Qué nos dicen los estudios? ¿Qué nos dicen los libros acerca de esto? Este dice ser un mapa acerca de los países más pacíficos del mundo Esto es del año 2003 En los tonos más verdes y azules se encuentran los países más pacíficos Y de rojo los más conflictivos Esto está sacado a partir de una serie de variables Factores económicos, factores interculturales Donde intentan objetivizar un poco qué es lo que estamos viviendo Nuestros países están ahí, están intermedios Hay algunos que han avanzado más Hay algunos que parece revestirse de cierta estabilidad Un poco más firme que en otros lados ¿Pero qué pasa con el resto del mundo? ¿Qué pasa? ¿Nos tenemos que por eso quedar tranquilos? Porque parece que las cosas andan bien Porque podemos andar con cuidado Y sin temor a que nos vayan a matar en la calle ¿Debemos estar tranquilos? El ser humano ha sido su más fiel enemigo ¿Cuántas muertes, cuántas pérdidas humanas Hemos reflejado a lo largo de los años? Aquí hay algunos, algunos conflictos a lo largo del mundo En Afganistán, Pakistán, México, Siria La cantidad de víctimas, la cantidad de personas Probablemente iguales que ustedes o yo Que sin saber mucho de por qué ni cómo Terminan muertos Hasta el 96 Más de 101 conflictos de armados Hasta el 95 Más de 5 millones y medio de personas Han muerto en guerras 23 millones de personas milita Tanto niños como mujeres 40 millones de refugiados en el mundo Yo creo que se ha actualizado casi al doble Con el caso de Siria Fuerza nuclear es que es capaz de matar a tanta población Y si nos preguntamos bien parece que nadie sabe por qué las tenemos ¿Qué ha hecho el hombre? ¿Qué ha hecho el hombre para intentar remediar su propio daño? ¿Qué ha hecho o qué ha intentado hacer para encontrar herramientas que nos den paz? Hemos creado tribunales Y ahí en nuestra área La parte del desarrollo de los juristas Ha inventado toda clase de fórmulas para intentar brindarnos paz Hemos creado tribunales internacionales El Tribunal Internacional de la Haya La Corte Interamericana de Derechos Humanos Todos intentos Hasta ahora fue un poco infructuoso De brindarnos paz Hemos creado límites Hemos creado fronteras Y digo que hemos creado porque me parece que son un invento antojadizo Un invento antojadizo que nos dice de dónde somos Y que a veces nos dice también cómo debemos pensar por ser de dónde somos Y quién sabe si en otra vida, en otro azar Yo hubiera nacido en Perú Gloria hubiera nacido en Chile O Andrés hubiera nacido en Argentina Y entonces ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el límite que nosotros nos ponemos? Hemos creado leyes Hemos creado leyes en un intento de ordenarnos De organizarnos De darnos paz Pero no nos hemos dado cuenta Que en todos estos intentos A veces hemos olvidado cuál era el norte Y ahí está la tarea De nosotros De los más jóvenes Los que intentamos estudiar Derecho No por aprendernos leyes Y intentar aplicarlas Sino porque necesitamos herramientas Para poder formar Y esas herramientas Es necesario obtenerlas Y tomarlas de donde sea Para mí Esas herramientas están aquí Están en la academia Están en el Derecho Pero no para quedarme tranquila Guardando bajo el brazo los conocimientos Sino que para intentar aplicarlos E intentar transformarlos ¿Cuál es nuestra realidad latinoamericana? Tenemos conflictos Algunos jurídicos Algunos en los hechos Algunos dentro de nuestros propios países ¿Cómo no podemos ver con dolor Lo que sucede en Venezuela? ¿Cómo no podemos ver con dolor Lo que ya pasó en Cuba? Las crisis que hemos estado viviendo Nuestro país vecino Nosotros mismos Crisis de identidad Crisis de sinceridad De aceptación Que nos generan diferencias No solo de unos países a otros Sino que dentro de nuestros propios compañeros Dentro de nuestros propios vecinos ¿Qué nos dice la realidad mundial? Vemos el caso de Siria Una guerra que no ha tenido Tantos precedentes Porque nunca antes Habíamos estado tan bombardeados De información Ataques nucleares Ataques que parece No tener ningún sentido Pero si le preguntas A los involucrados Nadie sabe quién empezó Nadie sabe por qué estamos en esto Y todas las guerras En realidad En una guerra nadie gana Que en una guerra nadie Nadie puede encontrar un sentido Ahora Si las herramientas jurídicas No son en estricto rigor La forma de encontrar la paz Si la diplomacia A veces se nos queda corta Porque en realidad Todavía hay egoísmo Y todavía hay rencores Tapujados Secretos Solapados Si todo eso se nos queda corto Entonces ¿Cómo obtenemos la paz? ¿Cómo podemos Abonar Nuestras fuerzas? ¿Cuál es nuestro rol? Para mí Hay pequeños héroes anónimos Héroes de todos los días Héroes que con sus pequeñas acciones Van transformando el mundo En un lugar digno de vivir en él Personas como nos contaban Que ayudaban a los niños en las Amazonas Personas que le enseñan a otros A salir de la pobreza Que le enseñan a salir De los círculos viciosos Son esa clase de héroes De los que quizás hay muchos aquí Los que hacen Y los que transforman Nuestros países en un lugar pacífico Y nuestro llamado Es a la acción Es a ser Esos héroes anónimos De todos los días Y a concretarnos En acciones En comunidad En interés comunes De todos los días